Y ahora, ojo, y ahora, ojo, es como mover una gandola, precisamente en cero, hay que trabajar en movimiento para captar la posición, primero posición, la posición correcta, posición distancia, ángulo, ahora, ahora si, ahora si, ahora si, bien, y ahora estoy en posición, y siempre estoy en posición, vale, ahora cuando hacemos, en la sensación, entra, abro, abro, lo que les decía ayer, para entrar en posición, entrar en ángulo, primera cosa, está presente, ayer, fueron los datos, dos, sonos, ikño, entro, bagala, soma, ikño, no cumplo, necesito 1, me acomodo, 2, voy, para Q está bien, pero Nidane en adelante, los niveles tienen que aumentar, Tori no espera, Tori ataca, el primero, ahí sí, ahí se va, sigue, sigue, y yo vengo, no, 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 para mí, tengo que ir dentro, delante del tiempo, no, por proyecto yo los espero, estoy en cero otra vez, adelante, 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 ¡Gracias!